Vamos a tener las tecnologías para no envejecer más. Ahora, esto es en la parte del hardware, la parte biológica. El tema de Ray Kurzweil es un poco más en la parte del software, en la parte del procesamiento cerebral. Y de eso es de lo que trata el libro de Ray Kurzweil, que es un best-seller en el New York Times, How to Create a Mind. De hecho, el libro se llamaba Cómo Crear un Cerebro. Pero Ray Kurzweil cambió el nombre a Cómo Crear una Mente para que no quedase duda, que después de crear un cerebro, vamos a tener una mente. O sea, los cerebros artificiales van a tener mentes artificiales. Ok, para cualquier persona que no llegue a esta inmortalidad, el hardware o el software tenemos lo que yo llamo el Plan B, que es la criopreservación. Actualmente en el mundo existen tres centros de criopreservación y el cuarto se va a construir aquí en España, en el West Corea. Así que esto es un proyecto muy interesante para el mercado europeo y latinoamericano. Pero bueno, déjenme hablar de las tecnologías del futuro. El National Science Foundation, que es el principal grupo científico de los Estados Unidos, junto con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, se juntaron hace diez años atrás para decidir cuáles son las tecnologías del futuro. Y ellos concluyeron que estas son las cuatro tecnologías que van a cambiar a la humanidad. Y más que cambiar a la humanidad, van a cambiar a los humanos, a cada uno de nosotros. Nano, Bio, Info y Cogno. ¿Qué estudian estas tecnologías? Nanotecnología estudia los átomos, biotecnología estudia las células, Cogno tecnología o ciencias cognitivas o neurociencia, estudian las neuronas, y Info y Tecnología estudian los bits y los bytes. Las dos de arriba son el hardware de la vida. Nano y Bio son el hardware de la vida. Y las dos de abajo, Info y Cogno, son el software de la vida. Yo ahorita les voy a mostrar cuál es el grado de complejidad del hardware humano y del software humano. ¿Qué tan complejos somos nosotros y cuánto tiempo nos va a tomar llegar a ese nivel de complejidad? Con nanotecnología, básicamente son hacer todas estructuras átomo a átomo a la perfección. Este es un ejemplo del motor más pequeño diseñado átomo a átomo. Cada bolita de un color es un átomo de un material distinto, un átomo de oxígeno, un átomo de calcio, un átomo de sodio, y ese es el motorcito más chiquito diseñado a la perfección. La nanotecnología va a revolucionar a la economía porque no va a haber nada que sobre ni nada que falte. En el futuro no va a haber desperdicio y las ciudades van a ser limpias y ecológicas. El concepto de basura va a desaparecer. No existe basura. Lo que existe es materia prima en el lugar equivocado. Y la nanotecnología nos va a permitir utilizar esa materia prima donde queramos. Segunda tecnología. Biotecnología. Que básicamente es la nanotecnología viva. Una de esas aplicaciones, por ejemplo, es especies transgénicas. Y hay unos pececitos brillantes que los iniciaron en Taiwán que se llaman glowfish. Glow porque brillan. Y son los pececitos cebras que tienen el gen fluorescente de las medusas del Caribe. Entonces hay pececitos cebras, fluorescentes rojos, fluorescentes púrpuras, fluorescentes amarillos son espectaculares. Ustedes lo ponen en su pece y no necesitan luz y está toda alumbrado toda la noche. Lo pueden comprar por internet y te valen 5 dólares. Busquen glowfish. Este es el inicio de cosas que vienen con biotecnología. Unos de mis estudiantes en Singularity University acaban de crear una compañía para crear plantas que brillan. Han agarrado también, han identificado cuál es el gen de la libérula y le han puesto el gen de la libérula a plantas de cocaína. Como la Universidad que es en California y la cocaína es muy popular en California, pues están haciendo plantas de cocaína que brillan. Pero esto se puede hacer con cualquier tipo de plantas, ¿no? Pero esto es algo impresionante. O sea, mezclar diferentes genes para crear nuevas formas de vida. La clonación, todos conocen, desde hace 15 años, básicamente sabemos cómo clonar todas las especies y esto se está haciendo en diferentes países. En Singapur crearon un centro que se llama Biopolis, Biopolis, la ciudad de la vida, que es para clonar mascotas. Lee Kuan Yew, el fundador de Singapur, le gustaría clonarse también, pero bueno, él creó esta ciudad, Biopolis, donde clonan animales. Si a usted se le murió su perrito o se le murió su gatito y usted cría mucho a su perrito y usted tiene un pelo de su perrito, usted va a Biopolis y puede clonar a su perrito. Claro, vale 50 mil dólares, pero si usted cría mucho a su perrito, pues usted pagará los 50 mil dólares. ¿Ok? De cualquier manera, esto está comenzando, esto probablemente en 10 años cueste solo 500 dólares clonar a un perrito, pero esto es posible hoy. Y además de Singapur, no es muy interesante, a mí me llama más la atención el caso de India. Yo he estado tres veces en India y la última vez visité unos centros de clonación en India. India es muy especial, India tiene dioses muy raros. Creo que todos conocerán aquí a Ganesh, que es el dios de la prosperidad, tiene una versión todavía más popular que es con tres cabezas. Y imagínense ustedes, el dios de la prosperidad con tres cabezas. Una cabeza que trabaja, una cabeza que se divierte y otra cabeza que duerme, todo al mismo tiempo. Ustedes imaginen lo práctico que debe ser tener tres cabezas. O tener ocho brazos. Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Para que ustedes cambien la mentalidad occidental de un solo dios con una cabeza que ha aburrido. Uno puede tener tres cabezas, ocho brazos, y uno puede trabajar en la clonación y ellos, ¿por qué trabajan en clonación? Porque ellos creen en la reencarnación. ¿Y qué es lo más parecido que hay en la reencarnación biológicamente? La clonación. Todo eso está comenzando y lo están haciendo en diferentes países con culturas distintas. Otro caso absolutamente increíble es el de la de extinción. Agarrar especies extintas y traerlas de vuelta a la vida. Rusia y Japón tienen un proyecto conjunto de en los próximos cinco años recrear mamuts. Porque ellos han conseguido el DNA, ADN, de mamuts congelados en Siberia y se lo van a implantar a elefantes, que son los animales más parecidos a los mamuts, para recrear mamuts en cinco años. Esto es posible y esto va a ocurrir, yo estoy convencido en los próximos años. Bueno, todo esto se llama un poco biología sintética, que es crear nuevas especies. Hace diez años los científicos crearon los primeros virus artificiales. Hace dos años crearon las primeras bacterias artificiales. Ahora, los virus y las bacterias son pequeños comparados con los humanos. Los humanos somos sumamente más complejos, tenemos 25.000 genes distribuidos en tres gigabytes de información. El genoma humano tiene tres gigabytes. Por eso yo les mencioné antes que mi genoma está en Internet, porque tres gigabytes no es mucho. ¿Se acuerdan de este pendrive? ¿De cuántos gigabytes tiene esto? 128. 128 gigabytes. ¿Y el genoma humano son? Tres gigabytes. ¿Cuánto da 128 gigabytes entre tres gigabytes por persona? 42.6. Aquí ustedes pueden poner el genoma de 42 españoles y un pequeño portugués. pero es en serio. O sea, el genoma humano y este es el primer dato técnico para que se lo acuerden siempre. La complejidad biológica del humano, del hardware humano son tres gigabytes. Aquí ni el más complejo ni el más complicado que uno se crea tiene solo tres gigabytes de información. Bueno, ahora les voy a mostrar para que se lo acuerden